Mariana Bray confirmó lo que muchos querían saber sobre Jorge Real. La reconocida periodista realizó un revelador posteo en sus redes sociales. Mariana Bray tuvo un gran comienzo de año, ya que no solo es una de las penalistas estrellas que tiene Rodrigo Luzich y Adrián Payaras en, socios del espectáculo, sino que también se consolidó como columnista en, Argenzuela, el nuevo ciclo que lleva adelante Jorge Real en C5N. Cabe mencionar que desde que comenzó, Gran Hermano, en Telefe, el programa que lleva adelante Luzich y Payaras, tuvo un fuerte bajón a nivel rating. Hace unos días, la exitosa periodista se refirió al momento que atraviesa el ciclo de Chimentos del 13. En ese contexto, Mariana Bray explicó que muchos programas en el Canal del Sol esperan con ansias el debut de la segunda temporada de, El Hotel de los Famosos, para poder tener contenido del canal del cual hablar. Al referirse al estreno del certamen del 13, la ex columnista de, Los Ángeles de la Mañana, indicó, lo estamos necesitando, estamos remando, pero yo creo que Gran Hermano superó todas las expectativas. Como si esto fuera poco, hace unos minutos, Mariana Bray confirmó lo que muchos querían saber sobre Jorge Real y su futuro en C5N. Mediante una imagen en la que se puede apreciar a todo el staff del exitoso programa del canal de noticias, Mariana Bray escribió, equipo completo de, Argenzuela. Al mismo tiempo, la estrella del canal de Adrián Suárez reveló que habrá, Argenzuela, en el 2023. Un gran año 2022 con Jorge Real. Seguimos en el 2023. En las vísperas de Nochebuena, Mariana Bray realizó una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram. En este sentido, la panelista indicó, Feliz Nochebuena y Navidad, a disfrutarlo de manera personal, en familia, en soledad, acompañados, a la distancia o muy cerquita. Como una fiesta o en silencio. A puro baile o descansando. Lo importante es respetar siempre tu deseo y elección, expresó Mariana Bray.